Ya tuvimos problemas con esta piola en la CAIC a los casi 60 mil kilómetros es lo que vamos a reparar ahora y vamos a buscar donde repararla o comprarla que conviene más, sepa los D a la continuación tu sabés que yo me he endolado me he endolado como es el sistema de la CAIC la vengo mostrando desde que la fuimos a buscar 0 kilómetros y ahora está teniendo un problema a los 60 mil kilómetros porque está próxima a cumplir 60 mil y este problema que tiene, si bien creo yo no es tanto, creo, tu soy el experto, tu soy el doctor ¿es un problema común a los 60.000 kilómetros? no, no debería pasar esto, no? ¿cómo podría ser? algo fortuito que en cualquier momento pueda haber pasado, claro, además que todavía no se sabe qué es lo que es, ¿qué es lo que es? pero por tu experiencia más o menos, ¿qué viste? aquí estamos buscando, ahora estamos recién viendo, porque en el fondo, ¿qué es lo que no hace? no entran los cambios yo creo que está el problema aquí, como que hubiese algo trabado, ¿cachai? ¿aprieta un braille? no, 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 si me tengo nada, voy a descargarse bueno, logramos detectar la falla que estaba ocasionando que no entraran las marchas, que no pasaran los cambios era la piola, esta piola, la roja, que viene siendo la piola que hace el movimiento de adelante y hacia atrás esta piola hace los movimientos hacia los lados y funciona bien, pero esta piola no está haciendo el trabajo no, 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 no está, no está accionando como debiera entonces es esta piola la que está mala, así que vamos a tener que ahora ir a comprarla ver si es que la venden, porque no sabemos cómo es la venta de repuesto para esta camioneta y vamos a ver cuánto vale, la vamos a comprar obviamente, vamos a volver a montar todo y vamos a ver si es que se soluciona el problema de que no querían echar los cambios la vista va a cortar, esa fue la falla, no sé, hay que comprar la piola completa, esto no se repara y si se repara no conviene porque digamos no queda muy bueno no, no se repara ya, aquí estamos desde julio, mirá, estamos terminando de comer un anticucho y justo al frente, ahí, ahí, justo ahí, marca es china así que van, voy a ver si es que tienen la cuestión, porque donde yo iba a ir, estaba agotada me dijeron donde entré delante pasamos a uno recién y no tenía, ni siquiera, están recién solicitadas, todavía no tienen ni precio me dijo y en la anterior, agotado, vamos a ir a ver acá, pero esto es una desarmaduría, ahí la hacen no, fallado nunca no, lo único que tienen que cambiar es la piola y aquí el monito que tiene de malo la funda la pura funda la pura funda, hablado la pura funda la pura funda no va a ver que ya la hay entonces tener la funda a las finales vamos a tomar la decisión de ir a hacer una piola, cierto? a repararla a repararla pero cambien la piola claro, porque en el fondo es mantener la funda, todo esto, pero cambiar la piola o no? claro y primero queríamos comprar la nueva, pero no la encontrábamos, nadie la tenía porque ya está medio difícil esta hueca, está bien no? entonces, que nos dijeron después? vamos a verla, si la podemos reparar y a eso, yo creo que de repente puede ser mejor o no? es lo más porque ya, nueva no hay la otra sería verla usar pero usar en qué condiciones? nunca se sabe, nunca se sorpresa claro, entonces mejor mandamos a reparar la piola vamos a ver quién la repara ahora, quién es? hacen esa piola? el monito el monito ahí nos dieron el dato, verdad? pues nos datearon que el monito aquí en la galería lo hace el mono aquí entramos a la galería y aquí hay que buscar al mono al mono vamos a andarnos a buscar al monito que él hacía piola mejor no me quito no, acá 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 acá, vale, vale al monito, al mono como era? para acá esto parece que es nada hola 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 Te pido pegado. Te pido pegado. Te pido pegado. Ya, mantiene vuelta. Ah... Y la Pedro Lago con Carmen. Esta es la Joderica porque lo jugó una nueva. Si no, al tiro. Pedro Lago con Carmen. Pasa Mata, pasa Victoria. La que viene, ahí queda. ¿Tiene algún nombre? No se lo sabe. Piolín. Ya, el único. Pedro Lago con Carmen. Aquí llegamos a Carmen con Pedro Lago. Y lo único que veo es que ahí dice Zapata Repuestos. ¿Dónde está el Piolín? El señor de las Piolas. Sébalo de usted. En un próximo capítulo. Acá el Ale nos va a decir. Dos cuadras. Dos cuadras más allá. Pero vamos por la sombra. Menos problemas con esta línea. Ahora cabrero. Y el otro lado está cortado y el otro lado está pegado, pegado. ¿De qué máquina está? Caicé. ¿De qué marca? Caicé. ¿Cambiar la Piola? Sí. Tiene que dejarla para que el maestro le hace una miradita. Y a ver si sale la Piola. Hay que cambiar la Piola. Hay que cambiar la Piola completa. ¿Y cuánto sale una y la otra? Estaría para el viernes. ¿Y una y la otra? ¿Cuánto sale en caso? Eso que sea... Es que eso es lo del maestro. Ah, ya, ya. Ah, claro, claro. Ah, está con solo... Espera. Por favor. Va, acá. ¿Dónde? Siente. Bueno, la corta ahí. La corta acá. Y le hace esto mismo hasta acá. Claro. Se aprieta ahí y después se aprieta en los fundadores. Claro. Conservando la distancia. Antes de desarmarla uno no tiene que tomar la distancia. Exacto. Ahí está la otra pieza. Este es el problema que cuando está así, sabes si la chava es difícil tomar ni la medida exacta. Claro. Así que ahí uno tiene que jugar más o menos. Un parámetro... Sí. Después la gente dice... No, 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 no. Ya, esto, con esto aquí está el número. Sí, con esto. Y en caso de que sea así, ¿no se la puede poner un regulador? Aquí le... ¿Perdón? ¿No se la puede poner un regulador? En caso de que sea así que hayan dudas de la distancia. Es que todo depende de cómo salga la viola. Ya. Porque muchas veces uno también no le da importancia a lo de afuera. Si no. Si no hay que alarma de adentro. Claro. Si no hay un alambre, ¿eh? Claro. Sí, yo veo ese sentido. Si es que se calentan en mate, que a lo mejor es más largo, más corto. Claro. Hacerle un... Un regulador aparte. Para darle una distancia. Por ejemplo este. Aquí ponerle el regulador. Como para estirarlo abajo en caso de que quede en duda. ¿Puedo hacerlo acá y aquí? Claro. Exacto. ¿Todo va a decir? De acuerdo a como sale. De acuerdo a como sale. Ya. Ahí tenemos. ¿Qué es lo que se le hizo? ¿Pero qué es lo que se le hizo? Se le cambió la piola. Se le cambió la piola y se aprovechó los terminales. Ah, ya, ya. Claro. Se cambió toda la piola y se aprovechó los terminales que ya estaban de acá. Sí. Mira. Y la piola es en acero. Sí, sí. Esta no la he encontrado. No sé si están descontinuadas o no hay. Incluso al fin estoy haciendo la simula que tampoco tienen. Quedó buena. Y se ocupó lo mismo. O sea, fue una reparación de la piola. Claro. Uno le hace los terminales y la deja original. Claro. Se le da el largo. Ahí. Se lo achica el largo que tiene que llegar. Queda original. Oye, ¿y esto por qué pasa que se corta así esta cuestión? Yo no estoy ahí. ¿O por qué se bloquea esto? Es normal. Es fatiga de material no pasa. Si alguna vez llega, no sé qué auto. No veo, casi. Lo bajan de la rampa y caen para acá para repararlo. Claro. Aquí es pura es piola. Sí. Piola es piolín. Piola es funda no más de extensores, de buses. De todo. Arreglan todo tipo de piola. El piolín. Sí. El dueño de uno puso piolín. Ah, sí. Y con Jesús. Ya, pues Jesús diez. Don Jesús diez. Ah, mira, mira. El dueño de uno puso piolín. Oye, qué bonito. Ojo a ti de usted, eh. Este que llegaste tú. Ah, está bien. Ya, pues. ¿La llevo entonces? ¿Cuánto es entonces la reparación? 50. 50 mil. Eso es. Está bien. Le pago el tiro. Piola es piolín. Don Sergio Muñoz es usted, ¿no? Sí, señor. Don Sergio Muñoz. Ahí está. Pedro Lagos número 448 en Santiago. Todo tipo de piola. Autos, camionetas, buses, camiones, bla, bla, bla. Maquinarias pesadas y todo. Ahí está el número. Ya. Muchas gracias. Don Sergio. Me llevo que piola. pongo. La goma es este mío. Los terminales son los mismos. Es el mismo tuyo. ¿Cómo encontras ahí tu 50 lucas al cobro? Es que no es mi trabajo. ¿Pero cuándo es por qué hay? Yo encuentro que está dentro del precio Yo también creo lo mismo Que por muy poco que haya sido, bueno, ellos tienen el taller, ellos tienen las herramientas, ellos tienen el conocimiento, ¿cierto? Y que a lo mejor la Piola, mira, si la hubiésemos encontrado, si es que la hubiésemos encontrado, quizás nos hubiese costado entre 20 a 30 lucas, ¿cierto? Quizás más, no se sabe, porque como repuesto está recién llegando, puede que sea caro Ya, pero un precio promedio de un vehículo barato son entre 20 a 30 lucas una Piola de este tipo Es que la verdad que esta Piola no es barata Ponte tú que lo hubiese costado 40, oye, aquí por 50 y nos cambiaron la Piola, ¿cachai? Por un buen acero, me imagino, porque he hecho a mano toda esta tontera aquí, yo lo encuentro mejor, o sea Sí, porque esta Piola la verdad que es más cara que las Piolas de freno Cualquiera puede decir, oye, le hicieron poco, no hicieron nada, pero ellos saben cómo hacerlo, tienen el tiempo, ¿sí o no? Exacto Y le entregaron al tiro Exacto Nosotros pensábamos que hasta el viernes íbamos a otro lado Yo pensé para la próxima semana, con el trabajo que no hicieron, ¿crees? Y fuimos a los otros locales y los otros locales no había, ni siquiera existía como producto No Así que bueno Yo creo que cambiar a las Piolas no se atrevió a hacerlo Exacto Mucho mejor aquí en Piolín Piolas Piolín Dijo que el Jesús Díez le puso el nombre de Piolín, el dueño de Turbú Oye, mira los carros de feria estos, que entretenidos Ya pues, nos vamos entonces a colocar, vamos a colocar esa tontera o no? Vamos 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 experiencia En los vehículos chinos, en los vehículos chinos llegaron cuando empecé a dejar la mecánica ¿Mmm? ¿Mucho por ahí? Sí No, allá sí No, allá sí ¿Esta es para allá? Sí ¿Esta es para allá? Sí Ya bueno, aquí estamos con la peladora que va a montar esto acá y debería solucionarse el problema, ¿no? Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Démosle No, ahí engancha Ya, y ahí quedó, ahí quedó arreglado ¿Verdad? Funciona para los lados Para adelante y para atrás Quedó funcionando De esa manera, solucionamos el problema de la piola que se había cortado Primero, no sabíamos qué era, tuvimos que detectar cuál fue el problema Para eso, un amigo Ale se metió abajo y detectó que la piola que tenía el problema era la que hacer las marchas hacia adelante La que permitía que entrase de adelante y hacia atrás Fuimos a comprarla 10 de julio, que es donde venden los repuestos chinos, ahí en Carmen 766, que es el mejor lugar Y ahí, si no lo tienen ahí, no lo tienen en ninguna parte Lo buscamos igual, intentamos, no encontramos, a la final nos dieron el dato que podíamos mandarla hacer Así que fuimos acá a las piolas piolín, nos cobraron 50 lucas por hacer la piola Y de esa manera pudimos colocársela y tener la camioneta funcionando hoy nuevamente Y ya saben, pues ahí está, mi amigo Alex, mecánico, ¿a domicilio o no Alex? A domicilio Hace mecánica, mecánica a domicilio, si o no? Cositas así te las sacas en el momento Así que, Alex, ¿tú querés dejar tu número como mecánico? Un apoyo a este 569-649-29-884 Ahí está, el único mecánico que yo confío en él Ya, ahí está, nos vemos muchachos Quedó funcionando, operativa la camioneta Ahora pasan bien los cambios